La primera sensación del sorteo del emparejamiento contra Barcelona de Ecuador. Y alivio. A ver, ya vamos a debatir porque seguramente esto enoje a la gente, pero cuando vimos que Flamengo estaba fuera, cuando vimos que el Mineiro estaba fuera, cuando vimos que el Palmeira estaba fuera, por lo menos de mi parte, eran los tres rivales quizás más duros. A mí, yo lo dije el otro día, a mí me hubiese gustado el Inter de Brasil, me hubiese gustado el Inter de Brasil, pero terminó siendo Barcelona de Ecuador que hizo una buena primera ronda, pero que a nivel histórico en Copa Libertadores, digo, Vélez es más que el Barcelona de Ecuador, creo que ahí está claro. Y yo creo que dentro de las posibilidades que le podía tocar a Vélez, el Barcelona de Ecuador era uno de los mejores rivales que le podía tocar, ¿no? Para octavos de final. Mariano González en el chat dice, preguntale por el tema de la pandemia. No, quiero preguntarle por algo de Vélez. ¿Nos podemos ilusionar en la Copa Libertadores de América? Pero mire lo que me pregunta, Silvio, pero por supuesto. ¿Cómo no nos vamos a poder ilusionar en esta Copa Libertadores? Que a Vélez le termina tocando una llave que la puede abrir y que tiene el camino allanado. Yo no quiero ser ningún pulpo porque después me van a tratar de piedra y de todas esas cosas que a mí no me gustan. Pero que contó que se la saque, ¿no? Ya lo ha sido. Ya lo ha sido. Ya me hacían mala fama. Así que, sí, ¿cómo no nos vamos a poder ilusionar? Re contra ilusionados, Silvio. Y díganme si hoy terminó el sorteo y no terminaron con esa adrenalina de querer que juegue Vélez ahora contra Barcelona. Sí, ahora, ahora. Que salgan a jugar ahora en la no altura de Guayaquil, porque para todos hay altura en Guayaquil. No hay altura, hay cuatro metros en Guayaquil. Ya no. Es un mégano. Es un mégano de las toninas. Claro. En el peor momento, en el momento en que Vélez había perdido dos partidos, ¿qué dijimos? Si Vélez gana los tres, pasa. Y Vélez pasó. Y en Vélez 6-70, cuando estaba empatando, ganando Liga de Quito, Silvio dijo, en la última jugada, a ver sorpresa del Flamengo. ¿Y qué pasó? Gol del Flamengo. Bueno, ahora dijimos Barcelona de Ecuador y ahora dijimos que nos podemos ilusionar. Quiero que se enciendan las luces. Quiero que se enciendan las luces de la Malfitani y que se juegue esta noche el partido. Que salgamos como estamos. Sin Abraham, sin Galdame. Con lo que estamos, muchachos. Con Thiago Almada, con Centurión. No, está siempre que está entrenando con los pibes y la selección. Pero además, ¿sabés qué es lo que tiene de lindo este lado de la llave? Que uno se va envalentonando, ¿no? Porque querés jugar ya con Barcelona. Querés después jugar a los cuartos. Ya estás metido en esta efervescencia que generaba Vélez cuando jugabas las copas, ¿no? Que terminábamos primero y íbamos a jugar con el último. Bueno, vamos a ganarle. Terminaba, venía el santo, vamos a ganarle. Venía Peña... Digo todo, ¿me entiende? Todo. Cualquier equipo, vos te plantabas con que le podías ganar. Y yo creo que estamos en la misma sintonía ahora. Vélez no es menos que nadie. Vélez no es más que nadie tampoco. Se puede medir con cualquier equipo del continente. Y me parece que eso es lo bueno que ha generado este equipo del flaco Pelegrino. A mi modo de ver, creo que siempre tiene mucho más para ganar que cualquier equipo que se le haya... A ver, me queda la sensación de que no fue menos nunca que ningún equipo que enfrentó. Y jugó con el cuco de la Copa Libertadores, al cual le hizo partido el Liniers y le hizo partido en Brasil, ¿sí? Donde todos se fueron... O la gran mayoría se fue derrotado. Vélez fue, sacó un empate. Y me parece que termina en alza, más allá del equipo que pueda llegar a presentar. El equipo de... Perdón por la redundancia del flaco Pelegrino, pero... Pero hay con qué, ¿no? Hay con qué ilusionarse, hay con qué motivarse. Hay equipo, me parece. Y también había equipo en el torneo local y quedó demostrado con estas semifinales espantosas que se han dado en el día de ayer, lo cual a uno le da muchísima más bronca haberse quedado afuera por penales. Pero yo... Si tengo que ir al casino, como fuimos con Pisma, ahí en Rosario con ustedes y Leo, hay que apostar, ¿eh? Yo apuesto por este equipo. Y lo mismo le pasará a los jugadores, ¿no? Porque viendo el partido de ayer, yo supongo viéndose... Te hago almada. Viendo el partido de ayer, digo, este partido que Vélez tranquilamente podría haber ganado la Boca. Un Boca muy malo. Racing peor todavía. Pero que te gana por penales. Y también creo que va a pasar lo mismo con a Libertadores. Como que de a poco Vélez puede encender la ilusión o que sea candidato también, porque eso es importantísimo, ¿no? Que Vélez hoy no es candidato, porque obviamente le falta todavía ganarse esa chapa. Pero yo creo que si Vélez logra ganar esta llave, Barcelona y después, lo que será, Fluminense o Cerro Porteño, Vélez ahí puede imponer respeto y, ¿por qué no? Vélez a Libertadores hasta el final. Sí, también te mato. Te mato también, como decía Petro, que sea un mes y medio casi antes del sorteo. Tenés ganas de salir a jugar, no sé cómo... Imagino a los jugadores lo mismo, pero... ¿Por qué vamos a decir lo que sentimos todos? Nos chupa un huevo la Copa América. Nos chupa un huevo la Copa América. Poneme la Libertadores ahora. Que pase la Copa América así.